Ha sido muy puntual en el tema de poder hacerlo después de un año de evaluación y yo creo que, como lo hemos manifestado anteriormente en los próximos días, yo creo que no pasa de que termine el mes de octubre cuando ya se inician los primeros cambios del gobierno del Estado. ¿En cuántas de haber anunciado el gobernador que probablemente el fiscal no sería uno de los cambios? Bueno, el tema de la fiscalía es un tema que traemos ahí con mucha preocupación, desde luego estamos en mucha coordinación con el fiscal y estamos en la toma de decisiones, el gobernador yo creo que en los próximos días les dará la noticia. ¿Exactivamente qué es el secretario de la fiscalía o cuándo? El tema de la evaluación va a todas las áreas, todas las secretarías, las direcciones, pero bueno, al final de cuentas el gobernador tomará las decisiones que él cree convenientes si nos vamos por algunas secretarías o algunas direcciones. Yo creo que la evaluación nos va a permitir que en este segundo año podamos tener el mejor desempeño de los funcionarios. Entonces, pueden ser secretarías y pueden ser directores de descentralizados. ¿Qué es lo que están evaluando específicamente los secretarios? Desde luego, los indicadores de gestión que tenemos desde que llegamos nosotros al gobierno del Estado, la percepción ciudadana desde luego que es importante también que el ciudadano se sienta a gusto con sus funcionarios de gobierno y en esta parte el gobernador tendrá la sensibilidad y el mejor parámetro para tomar la decisión en el que yo considero que va a ser antes de que termine este mes. ¿Ya hubo indicaciones para cerrar bien el año, señor, y que no haya subejercicio? ¿Está platicado con los secretarios? No nada más que no haya subejercicio, sino que también tengamos funcionarios en la Cámara de Diputados y en las comisiones gestionando recursos para el 2018. Desde luego que ahorita si tenemos funcionarios estancados nos va a permitir poder tener un desarrollo que nos permita generar mejores condiciones para los ciudadanos con un presupuesto que vemos complicado para el 2018, pero que estamos tocando bases los funcionarios en el gobierno federal y ahorita en Cámara de Diputados. ¿Entonces no va a haber subejercicios porque el diputado Adán Soria señalaba que sí, se había y era una cantidad considerable? Estamos en eso con todos los funcionarios. La indicación del gobernador fue que no se llevara ningún subejercicio y que se ejerciera el recurso antes que termináramos el ejercicio del 2017. ¿En el tema del fiscal anticorrupción, ¿para cuándo va a haber una propuesta nueva en los meses? Ya estamos en el trabajo de la propuesta, estamos evaluando los perfiles. Yo creo que tenemos que tener consciente que tenemos que tener un fiscal con una experiencia penal de 10 años. Entonces, estamos viendo entre la experiencia y la equidad de género. Yo creo que en estos días también el gobernador lo manifestará con ustedes.